Durante la conferencia de prensa de la noche del lunes por parte del gobierno federal, a través del secretario de Relaciones Exteriores, se dio a conocer que finalmente se emite una declaratoria de emergencia en nuestro país a partir de la contingencia por el COVID-19. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Segundo, la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el artículo anterior, transitorio, único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el diario oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de abril. En el marco de esta conferencia de prensa también fue cuestionado si esto implicaría un toque de queda en nuestro país y esto es lo que da a conocer Marcelo Ebrado. No hay ninguna disposición en esta declaratoria que signifique algo que se aproxime a un toque de queda. El gobierno de la república no cree en eso. La Guardia Nacional tiene un despliegue en el territorio, continuará haciendo su trabajo y ahora se le encomienda a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, los planes que hoy han referido y las funciones constitucionales y legales que tienen, resguardar las instalaciones estratégicas, resguardar las vías de comunicación, proteger a la sociedad. Esta es la información que se dio a conocer por parte del secretario de Relaciones Exteriores, en donde dijo que el objetivo es que el mayor número de mexicanos, en la medida de lo posible, permanezca en casa para evitar que se salga de control esta propagación del coronavirus en nuestro país. Con la imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.